¡Muy buenas chavales! ¡Sacrame en el hoy! ¡Estamos en un día más en el canal! ¡Y hoy! ¡Madre mía, el gallo! ¡What the fuck! ¡Impresonante! ¡Gente! ¡Hoy tenemos! Aparte del vídeo que hemos tenido ya en el canal A partir de ahora creo que van a venir unos, dos, tres vídeos diarios Ya veré cómo me organizo todo eso Pero bueno, si tengo un poco la voz tomada Es que anoche salí un poquito y... Es fresquito, ¿sabes? Vamos a reaccionar hoy en este domingo dominguete Vamos a reaccionar a Banana Gaming Me lo he dicho bastantes veces, bueno, alguna que otra vez me lo he dicho La verdad, de reaccionar a este canal Lo malo es que tiene un vídeo cada, joder, cada dos semanas Tres semanas, entonces como que me gusta algo más rutinario ¿Vale? De decir, ¿a qué reacciono? Bumba, sé dónde ir porque sé que va a tener un vídeo ¿Sabes? Sin embargo aquí es como, ¿a qué reacciono? Voy para allá, es que hace mucho, bla, bla Me dejo chacharás, vamos al lío Por todo, espero que haya tenido un buen fin de semana Así que, adelante Eh, no sé qué dice la verdad Bueno, Random Moment como tal, ¿verdad? Sí Ahí va Pues mira Es un buen momento random De hecho Inexperado, la verdad Te voy a decir que hay Inexperado Una carita sorriente Va a pasar siempre en el medio, ¿verdad? Tiene toda pinta Bueno, totalmente random No me lo esperaba Eh, Banana Dos clips Me ha gustado Dos clips La verdad es que muy random los dos Me ha gustado Pega un tiro a la cara Pega un tiro Pega un tiro Le pegaba, la verdad Era él O yo Sinceramente Y prefiero Bueno, prefiero Prefiero que se muere La verdad Lo malo O bueno Que bueno Si le abren, pues vale O sea, si le abren el enemigo Vale, pero si no Pues está Queda ahí como un atontado Eh, son muchos chinos, ¿no? De momento llevan muchos clips O sea, bueno Asiático, vaya Japonés, coreano Chinus, chinus No sé ¡Piu! ¡Oh! Hmm Un tejas antes, amigo Un tejas antes Ojo Se viene Se viene troleada Se viene baitiarita Eh, es buena, ¿eh? Es buena Así destruye dos cositas De un No me haga spoiler, ¿eh? No me haga spoiler, ¿eh? Walking Dead No me haga spoiler Es que también lo he visto A ver, me voy hasta la séptima De hecho, me la volví a ver En su momento me voy hasta la séptima Y ahora me la he vuelto a ver Otra vez hasta la séptima De hecho, he quedado Eh, ahora Después de reverla Me he quedado exactamente En el mismo capítulo Que lo dejé en la temporada pasada ¿De acuerdo, eh? Pero bueno Realmente digo que Ahí está viendo más cuantas series Como por ejemplo Me he estado viendo Eh, santos y extraños Science and Strangers ¿Vale? Y está guay Para ser que es una serie Que joder Me esperaba que durara más Literalmente son dos capítulos De hora y media Cada uno en plan Bueno, vale Está guay La serie mola Porque va sobre la conquista Bueno, no Va sobre unos Eh, misioneros Que van a América del Norte ¿Vale? En la época de la conquista Pero igual 1620 creo que es Data de esta fecha Y eso Hay allí Pues eso Hay indígenas tal cual No sé qué Habitantes de para allí No sé, está guay Mola mucho Está guay, está chulo Interesante La verdad es que me mola bastante Personalmente me mola bastante El tema de la De De todo tema Serie, historia De así De tema Conquista y tal Mola menos Me gusta bastante Queda guapa, eh, gente Queda muy guapa La La El Elite Con un casco normal, tío Oh Oh, mamá Oh Ubisofted Bueno Grande Grande Perfecto Wow Qué cojones ¿Dónde coño iba a acabar Grimbor? What? Ay, mira, sombra, tú Hostias, tío Como mola Creo que esa va a ser El miniatura, eh Gente, qué guapo, tío No sé Me ha sorprendido mucho El tema de que esté tan fijo El tío ahí Esperándole, ¿sabes? Oh, mamá Oh C4 Wow Justo C4 Me lo veía venir Wow Claro, es que entran No pueden cogerlo Porque está contenido O sea, hay más gente Aunque no debería ser así Gente, esto debería ser Como en Battlefield Vaya O Bueno, no sé En Call of Duty Y en Tuyo también Que vaya por gente ¿Sabes? Si hay dos Gana uno Por lo tanto Va avanzando más Si hay empate No se mueve Si hay 3 a 1 Va mucho más rápido ¿Sabes? Pero bueno No le pedimos más cosas A Ubi, la verdad Cositas, ¿no? Detallitos Bum, bim, bim Ué Buena te he dicho Qué buena Está puesto en buena calidad ¿Verdad? Sí Sí Es que va un poquito Pocho, ¿no? Se ve un poco a dos veces O sea En fin La calidad Pocho Vea, a ver Sí, eso sí Es por el clip Entiendo What? Vaya este mar Que mucha gente No conocerá a tú Pero bueno Una pena Toma Atácalo con fu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no he visto No he enterado No sé qué pasa Ah, vale, vale Que era el cubo Pensaba que iba a entrar Vale, vale Hola Buenas tardes Gomer no Simpson Gomer no Simpson Gomer Me está viendo por el esto La verdad Pero me gusta el nombre Un poco extraño Gomer Gomer no Simpson Claro que sí Ahí va De typical Eco 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 Movete Eh, ¿cómo? ¿Qué? ¿A lo qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? A mi meter Creo que Yo diría que nunca he hecho eso Gente En plan El tema de Escribirle a alguien Para decirle tal O sea, me refiero Para En plan Que lo estoy campeando Porque sé dónde está Hasta con cámara Con lo que sea Y decirle eso Nunca lo he hecho Se muere Claro, tío O sea, no la ha salido ¿Sabéis? La ha salido muy rentable Qué guapo La ha salido muy rentable A la otra La verdad Las cafeiras Wow Amazing Spider-Man De hecho Amazing Iron Man Porque esa de Iron Man La primera, de hecho ¡Hostia! ¡Piñote! Oh, qué pena ¿Qué es eso? ¿Qué? Pensaba que era un humano O sea, me refiero Un cuerpo Y era a la cabeza No me va a poner What the fuck Ay, bueno Menos mal What? What? Tía, me ha recordado Literalmente a los típicos No sé, a los típicos Bueno, juegos, no A las típicas películas ¿No? Donde hay un espía ahí Y se le ve Para el conducto de ventilación Y no sé por qué Helicópter, helicópter Qué rápido pasan los memes ¿Verdad, gente? De rápido O sea, literalmente Eso fue hace cuánto Un mes Que duró Dos semanas Ya está O sea, en plan Eso ya es antiguo, tío Ya he pasado igual dos semanas Es un ejemplo Pero pasan muy rápido los memes, tío Y no dispara, tío Madre mía Vaya reacción Vaya reaction Vaya reacción Guau, 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 guau ¿Está güey ahí, ¿o no? ¿Qué cojones? Joder Atrega los papás Toma pizza ¿Cómo cojones ha entrado? Voy Este se lo he hecho más de una verdad De hecho lo he hecho muchas veces De ir sola a cuchillos A machete, a machete Te pincho el hígado Te pincho la gorra Te pincho las zapatillas Para que te moje Oh, claro, estaba pensando Digo, claro, antiguamente Con el buff ese que le metieron a Nook Si que se hubiera salvado Porque, en fin, pero No, amiga, no Estabas condenada a la muerte, amiga Dinamarquesa, es decir, danesa Dinamarquesa, ¿sabes? Noi, noi Mío, mío Qué grande las agaviotas del Nemo Mío Reflejos a tope, ¿no? Madre de señores No sé qué es, pero es este lo otro Ah, entiendo que es este, ¿no? Porque este tiene mucho más cadencia Con la pistola Y todavía Y se mata Hostia, pues no se ha matado Pues... Pues no sé cómo, la verdad Va a dejar... Ah, es por eso Vale, vale Tiene bastante edición, ¿eh, gente? O sea, súper poco reconocido, tío Porque Banana Sí que es esto que, joder Yo no conozco a Banana Desde hace mucho tiempo Pero igual, fíjate Yo creo que le falla mucho El tema de la cadencia de vídeos, tío Porque tiene mucha edición, es cierto Pero es que luego Es lo que pasa siempre, ¿no? O sea, ¿por qué yo crecí tanto Con diferencia de otros? Porque yo spameaba vídeos Como un hijo puta Y realmente me ponía a hacer vídeos Pero todos los días Dos, tres vídeos, tío Mientras que otra gente, por ejemplo Vamos a ver otro, la verdad Vamos a ver otro Mientras así conto un poquito todo esto, ¿vale? Pero estoy grabando ahora para la noche Vamos a ver... Dos años, tú Vamos a ver el siguiente, ¿vale? Así conto un poquito esto Pero no sé, me apetece hablar hoy De hecho, fíjate Son las... ¿Qué tal es? Las nueve de la noche Y... Estoy grabando Cuando esto de normal No lo hago nunca Va a ser que me apetecía bastante grabar Y hablar un poquito con vosotros y tal Y de hecho, va a molar Que... Ya sabéis que yo soy mucho de curiosidades Y os han editado detalles O datos como tal Por ejemplo, de Real SLK Que era... Samuel, presente que no... O sea, Samuel... Bueno, sí, Samuel Vale, Samuel Que también era... Se llamaba lo que yo Madre del señor Ese muchacho Hacía muy buenos vídeos Tenía mucha edición en los vídeos Pero claro, cuando él hacía... Me llamaba muy bien con él, ¿vale? Eso que... Es que era claro Cuando él hacía, por ejemplo Vídeos de noticias Los vídeos de noticias Los traía a lo mejor Al día siguiente O a los dos días ¿Sabes? ¿Qué pasa? Como es esto de internet La gente lo quiere ya O para ayer ¿Vale? Entonces, para cuando Él hacía todo Como que ya lo se ve todo el mundo Porque tal ¿Sabes? Igualmente Lo hacía siempre Más tarde Pero joder Porque es que tenía bastante edición ¿Sabes? Y era todo bastante tal Era mucho guión Pues esto igual ¿Vale? En plan... ¿Sube cuánto? Un vídeo cada dos o tres semanas Entiendo que con esta edición Bueno, a ver No voy a negártelo, gente O sea, con esta edición Te lo puedes hacer En unas cuatro horas Te tienes el vídeo Cuatro o cinco horas Te tienes el vídeo Más o menos ¿Vale? O sea, con el nivel Que tienes que tener ya De rapidez Gracias a que llevas Mucho tiempo Haciéndolo ¿Vale? Al final vas optimizando cositas En unas cuatro o cinco horas Tienes el vídeo ¿Qué ocurre? Te metes un día A editar Porque encima no tienes ni que grabar O sea, que te quitas eso del medio ¿Vale? Que es la parte más engorrosa El tema de grabar como tal Y te puedes hacer un día Te puedes sacar para dos o tres Vídeos para la semana Ahora Eso es siempre y cuando te dedicas a esto Si no te dedicas a esto Y no tienes tiempo Porque trabajas de otra cosa Lo entiendo más que perfecto ¿Vale? O sea, más que Y es más que normal Vaya O sea, a mí me dicen que yo tengo que hacer Joder Yo cuando trabajaba No podía tener Todos los vídeos que yo traía O sea, igual traía uno al día Así que es cierto Pero claro Mis vídeos no tienen edición ninguna ¿Sabes? En plan Cortes y poco más Hay alguno que otro De vez en cuando Que me da por editarlo Porque digo No sé Me siento youtuber ¿Sabes? En fin Y quería Y quería hablar de eso La verdad Que muchas veces El tema de cómo tú seas y tal Sí, está bien Pero tienes que adaptarte Realmente a lo que A lo que estás haciendo ¿Sabes? Bueno, bueno Bueno, gente Algo que quiero comentar Que lo he estado Cavalando La verdad, cavalando No sé si se dirá Yo creo que sí Lo he estado pensando ¿Vale? Lo mismo Es que no lo sé La verdad Es que lo mismo Me pongo a subir Vídeos Los vídeos del canal secundario Me pongo a subir Es el principal La verdad Obviamente va a haber R6 como de costumbre ¿Vale? Pero me molaría Empezar a traer Series aquí De variedad La verdad ¿El por qué? Joder A ver Me jode No Pero es cierto Que me puede llegar A molestar ¿Vale? Que mucha gente No sepa Ni que juega Otras cosas Que no es R6 ¿Por qué? Porque solo ven El canal principal Que es R6 Puro y duro Y entonces No piensas Que juega eso ¿Vale? Entonces como Me vengo Lo que sea O cualquier cosa Y en plan Ah, R6 Chicos Es que juega A otras cosas ¿Sabes? Pero no sé Me quiero Quiero hacer eso ¿Verdad? Porque sí que es cierto Que joder He jugado a juegazos He vivido muchas experiencias Muy chulas Muy bonitas Con ciertos juegos De emocionarme De tal Y en plan Tío Porque eso No compartirlo Con mi comunidad Principal Que es este canal ¿Sabes? Joder La sinergia Así que no sé Lo que hago La verdad Obviamente habría El vídeo Los dos vídeos diarios De R6 La verdad Eso más que claro Pero sí que es cierto Que me gustaría hacerlo Y además Ahora que total Está la cosa tan baja Con tema de apoyo ¿Sabes? Que es en plan Eso Hay muy muy poco apoyo Pues no lo sé Lo mismo lo hago La verdad No sé Ya me pondré a pensarlo De hecho Mira Uno de los últimos juegos Que jugué Fue el de Superliminal Que la verdad Es que lo jugué Igual hace tres semanas Un mes No lo sé Me lo pasé En dos días Creo que fue Porque era muy Bastante cortito Y me encantó el juego La verdad Sí, era el tema Puzzles y tal Pero el final Era muy reflexivo Era muy muy chulo La verdad Era muy bonito Y dije Tío Que tremenda joya de juego ¿Sabes? Que de hecho Lo he subido hoy Al canal secundario Y he pensado Tío En vez de subirlo ahí Porque no subo Al canal principal Tío Así que no sé Lo mismo No subo al canal principal Sinceramente No lo sé La verdad No lo sé No lo sé Todo bugueado Estaba en la escalera ¿Habéis visto? Qué chulo Es la velocidad real Gente Mira hace el tiempo Mira hace el tiempo Tres Dos Treinta y uno Treinta O sea Literalmente What the fuck Es de hacker Vaya Pues cien por cien O sea Es de hacker Porque los otros Van a velocidad real O sea La velocidad es normal Unos puntos Chero Gravedad orbital Terrestre Por ejemplo Pero no sé Que eso Que es últimamente Muy pensativo Y bueno Pues esas cositas O justo la he puesto Cuando iba a tirar Granada ¿Verdad? Sí Guau Qué timing Qué bueno Me ha gustado La verdad Me ha gustado Madre de señor Madre de dios Te digo Lo podía haber matado Desde Coño Tranquilamente Sin haberse muerto Pero bueno Ha paricado un poco ¿No? Me ha dicho Nada buenísimo Tío Nada buenísimo Nada buenísimo ¿Va a matar al final? No sé si la mata La verdad No, no la mata Heroes never dies Los héroes Nunca mueren Qué buena finca Te digo Qué buena tío Thank you Thank you Hostia A la moto A motorreta Yo tengo Una jipeta El por culo Que dio esa canción En su momento Tío Se durmió Se durmió Amigo Vuelve de nuevo La motocicleta Esto es la Fórmula 1 Chavales Y en fin Vemos por aquí A este Florencio Había un caso Que justamente Se queda con el mal timing De empezar a poner eso Por desgracia No tenía el botón De opciones avanzadas Así se los hemos contado Maldini Joder Por cierto A la Madrid Vale Que no he dicho nada Ni me acordaba Soy del Madrid También he dicho que no soy muy fanático Es decir Me gusta el fútbol Pero no es que lo vea Me da bastante igual Que el Perdebane Pero ya te dije Tío Una final Además después de esa semifinal Ahí Un pedazo de remontasado Dije La final que verla Estuve viendo Me gustó Dije Bonita La verdad También tiene una cosa Estoy totalmente en contra De Los fanáticos Del fútbol De estos De que no son nada Objetivos De que Si este jugador rojo Le pega a este jugador azul Una falta O sea Le pega una patada Súper grande El que es fan de este O el que es Bueno si El que es El que es seguidor de este Va a decir Que apenas lo ha tocado Vale Sin embargo Si fue al revés Si es a su jugador O a su ídolo Vale Al que le pega Joder Lo ha matado Lo ha matado Es que iba a por él Tal y cual No me gusta la verdad No me gusta nada El tema de De las dobles barras De medir Si una persona Le pega una patada A otra Y es falta Pues es falta Sea tu amigo Sea tu enemigo Sea lo que tú quieras Bueno a ver enemigo Me refiero Sea tu equipo O sea el del otro equipo No sé No me gusta nada Te digo Y mi madre es así Mi madre Vamos Mi madre es súper fanática De Real Madrid Y de lo típico De que está viendo un partido Le hace una falta En plan un toquecito O se cae solo Madre mía Se es que ha ido a matarlo Madre del señor Se es que Que hijoputa Que va a matarlo Es que va a por él Es que no le dejan jugar Ahora si esto le ha dicho Lo del Barça Tal cual Literalmente así Es fanática del Madrid Y totalmente Hater del Barça Bueno Yo creo que Todo el mundo Entiende en ese sentido O sea todos los grandes de Madrid Van a tener un poquito de asco Al Barça Porque son pues eso Es el equipo más Pues eso Es rival Vaya Es más que normal Amigo Es más que normal Un looker player A ver Dice Mira Bajo su propio Riesgo O bajo su propia responsabilidad Me ha dicho Pues la verdad que sí Estaba teniendo Sí Mala suerte Wow Wow He matado al atracto O sea me lo he matado a toda Wow Y de cadera tú ¿Qué cojones? No Qué fuerte Madre del Señor Madre de Deus Y por eso gente A ver A mí me deja de gustar el fútbol Cuando hace muchos años Igual hace 5 o 6 años Más Más Yo creo que más años Sí Hace 8 o 9 años Que me gusta el fútbol como tal Que prácticamente no veo un partido Porque tal Fueron Unos clásicos De Real Madrid Barça tal y cual Pero fueron como 3 En cosa de O sea En cosa de un mes Cosa de dos meses En plan los 3 Y fue como El primero vale El segundo vale En plan Lo voy a hacer como tío Otra vez Qué pesado No sé Me aburrí muchísimo Le cojo un poquito de tierra Pero bueno Ole Ole Pum 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 ¡Adiós, gente! Espero que hayan disfrutado muy bien el fin de semana. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.